Van por los hijos del Chapo. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas por hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. El presidente Joe Biden firmó dos nuevas órdenes ejecutivas, una para declarar emergencia nacional para lidiar con epidemia de drogas que vive Estados Unidos y la segunda para establecer el Consejo Estadounidense sobre Crimen Organizado Transnacional.